El Ministerio de Ambiente y Energía ordenó detener el proyecto de siembra de piñas cerca de la humedad nacional Terra Bacierpe, en Palmar Sur, en Osa, bajo el principal argumento de la gran fragilidad ambiental del sitio y el resguardo del patrimonio arqueológico de la zona. Así lo declaró el titular de la cartera, Carlos Manuel Rodríguez, al referirse a la resolución que emitió el jueves anterior, en la que se declara con lugar los recursos interpuestos contra la viabilidad ambiental emitida por la Secretaría Técnica Ambiental en 2016, índice de nulidad contra esta resolución en relación con el proyecto de cultivo de piña impulsado por una corporación privada. El ministro dijo que en este caso era urgente tomar conciencia de la gran relevancia de la fragilidad ambiental del sitio del proyecto de cultivo de piña y ordenó a la empresa abstenerse y realizar cualquier actividad relacionada con esta iniciativa. Agregó que con esta resolución hacen efectiva la garantía de la protección del medio ambiente, en especial de las áreas silvestres protegidas, ante el peligro de las actividades antrópicas como los monocultivos y otras como el uso de agroquímicos asociadas a ellas, pues estas constituyen elemento central de la protección de la biodiversidad. En ese particular especificó que por tratarse de una zona donde hay un humedal, solamente puede autorizarse el uso de agroquímicos de baja toxicidad, movilidad y persistencia, pero el folio 67 del paquete tecnológico no cumple con esas disposiciones. Otro de los factores que incidió en la suspensión del proyecto fue la protección al sitio arqueológico que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO en el 2014. Rodríguez acotó que en este caso está conformado por piezas arqueológicas del cual existe un importante patrimonio registrado dentro de las fincas donde se autorizó el cultivo de piña. En ese sentido, denunció que la CETENA omitió el acatamiento de la Ley sobre Patrimonio Nacional Arqueológico número 6703, que establece el procedimiento a seguir cuando se encuentra Patrimonio Nacional Arqueológico. Asimismo, el ministro del Minay aseguró que una serie de estudios requeridos no estaban completos al momento de la aprobación de la viabilidad ambiental.